A lo mejor dice, vamos a intentar amarrar un poquito más atrás para dar más fortaleza a la defensa. Aunque buscaba la pared ahora, Ronaldinho puede llegar a por el balón, balón picado, el segundo del Barça de Ronaldinho. Y ahora vuelve la ventaja para el FC Barcelona. No le ha durado apenas al Atlético. Resuelto muy bien, ahí vemos la repetición. Filipe Cocu. Cocu, ahí se va, Alec y se le va, parecía que llegaba y resuelve muy bien. Otra vez el partido que se le pone.